... Queridos amigos, amigas de Forum, todo en nuestra vida es signo, todo es mensaje. Son signos y son mensajes que nacen de una acumulación de datos. Es una reflexión esta del cineasta Roberto Rossellini, que nuestro invitado de hoy hace como propia, como reflexión de su propia trayectoria creativa y que además nuestro invitado acaba de presentar una antología de su obra artística hecha precisamente de una acumulación de datos de la que nacen todos los signos cosidos, a veces silbanados, que hoy vamos a analizar y de los que vamos a disfrutar con vosotros y por supuesto con él. Luis Kandaudap, muchísimas gracias Esquerri Casco por estar aquí con nosotros. Opa, buenos días. Bueno, Esquerri Casco además, no solamente por estar aquí con nosotros, sino también por hacernos disfrutar de esta excepcional muestra que podemos ver en la Sala Reca de Bilbao. Bueno, excepcional, sí, que lo diga el espectador. Bueno, es todo el compendio de toda una vida de trabajo, ¿verdad? Sí, son 13 años. Son 13 años, he dejado 10 años fuera porque he querido presentar como conclusiones de lo anterior. Entonces, no es el trabajo de toda una vida, es el trabajo de parte de una vida, pero sí es su conclusión, o sea que de alguna manera se podría decir. Caminar para uno mismo, como artista, por hacer ese recorrido de la muestra que ahora vamos a ver, tiene que ser también como recordar momentos, esos datos de los que hablábamos, esos signos que te han hecho ser a ti mismo y que está en cada cuadro, en cada parte de cada cuadro, vamos a decir, que podemos ver ahí. Sí, es la información que cae al cuadro, luego yo la ordeno. Lo que pasa es que los datos son datos y yo trabajo como partiendo desde la cabeza los datos, mi trabajo como pintor no es juntar datos, sino meterlos y luego ver cómo puedo dejar de que sean datos. El dato para mí es una cosa que combina la información y yo tengo problemas a veces a la hora de definir la pintura si es una cosa más articulada como un lenguaje de datos. El otro día cuando recorríamos juntos la muestra acompañados por la directora de la Sala Recalde, Alicia Fernández, precisamente llamaba la atención que las obras no tuvieran un orden cronológico. Sí, es cierto. He querido que el espectador se enfrente a cada obra y creo que hacer o haber hecho una secuencia cronológica hubiera sido como, ¿cómo decirte?, como aumentar la biografía del personaje o darle un trayecto como evolutivo de llevarle de aquí para allí y eso para mí acomoda un poco al espectador y no quería eso. Por eso no hay una secuencia cronológica aunque hay una dirección de sala planteada quizás por la sala o por la lógica del paseo para mí se puede empezar la exposición por cualquier punto. Bueno, de todas formas sí mencionabas que enfrenta al espectador a la individualidad de cada obra pero sin embargo también dices a veces que cada cuadro nace del cuadro anterior. Esto a priori parece un poco contradictorio, ¿no? Bueno, yo no lo veo tanto así pero podía ser. Quizás es un poquito más profundo. Un cuadro es el cuadro anterior y es el cuadro anterior y es la historia del arte. Cuando uno mueve la mano mueve como todos los valores que la acompañan o donde se ha nutrido como pintor o quiere decir que el cúmulo que mueves cuando pintas a un subliminal no es simplemente tu material propio es todo, todo lo que llevas. Aunque tú no lo sepas vistes ya de una manera y cuando naces ya hay unos valores. Entonces todo eso te acompaña como un empuje sísmico. O sea que realmente cada obra nace de esos datos y de esos signos anteriores que existían en el cuadro anterior, ¿no? Inevitablemente estás arropado por cosas aunque no te gusten. Bueno, son 50 obras que además con un título muy sugerente vamos a decir, Las leyes de la caza. ¿Cómo ha sido la selección de estas obras? Porque decías que pertenecen a los 13 últimos años. Sí, fue complejo porque al principio no tenía claro cómo plantear esto. Y creo que decidí quitar 10 años muy fuertes de práctica vamos a decirlo así con dípticos, políticos como de fractura formal más fuerte y presentar las conclusiones de eso. Y creo que lo pensé también porque es un periodo como de mi vida muy especial en producción y si acaso pues merecería una exposición aparte en otro momento, en otro lugar. Entonces he hecho una especie de entrada con un cuadro muy antiguo casi emblemático a modo de capilla con unos films material que hice hace 20 y pico años y de ahí he cortado y he pasado. Que lo vamos a ver también por supuesto. Muy bien. Bueno, además decía lo de las leyes de la caza porque llama bastante la atención esa introducción del prólogo que hace el crítico británico Gisborne y que te llama Cazador de imágenes confeso. Esta denominación también es un poco la guía de todo lo que vamos a ver en la muestra. Es algo que me convence lo de Cazador de imágenes porque no sé, en mi práctica yo casi me veo casi es una frase que apuntaba un poco el sujeto cazador y yo creo que pintando mi manera de pintar pone muy en duda ese yo cazador o a veces uno es una presa en vez de un cazador. Entonces tildar el acento en Cazador de imágenes confeso no me convence muchísimo. Creo que está bien como eslogan pero ya te digo no sé bien si uno pintando es yo o es deshacerse el yo. Entonces tal como trabajo encima pues sería como asegurar un puesto de sujeto que no lo tengo nada claro pero me puede servir. Bueno, lo que está claro es que hay una parte de esta obra que está en muchos cuadros muy potentes repletos de imágenes que sugieren yo diría muchos mundos diferentes en cada cuadro o sea son como mundos que como distintos planetas vamos a decir ¿no? Distintos planetas. ¿Esto tú lo ves así? Que hay mundos diferentes universos diferentes en cada cuadro. Es curioso cómo lo ve el de afuera cómo lo ve el de dentro yo siempre veo lo mismo o el mismo cuadro o el mismo material que empuja en mí pero claro los cuadros salen diferentes porque cogen gamas diferentes de color y cada color tiene un universo pero no lo veo tanto así yo te digo veo siempre como lo mismo que empuja y se clarifica de maneras diferentes depende un poco del contexto y bueno voy pasando a través de mi vida uno se hace pintor muchas veces ¿no? Entonces renace y se pone uno se hace pintor muchas veces sí yo creo que sí ¿se reconvierte en otro pintor? Muda no sé es un poco sí yo creo que uno se hace pintor varias veces llega a un punto final y vuelve a salir de otra manera ¿no? De otro caparazón vamos a decir o cae un poco el caparazón a la piel anterior y nace otra ¿no? Un poco un proceso biológico vamos a decir sí podría ser una cosa así como la muda de las serpientes a mí me pasa supongo que le pasa a todos que uno se reconvierte ¿no? Bueno es bueno ¿no? ¿es recomendable? Supongo que sí es sano para el espíritu Bueno hay una frase en esta introducción que la he sacado que pone cazador de imágenes me gusta el viaje imposible de una tripulación improbable para hallar a una criatura inconcebible ¿aquí hablas de la pintura o hablas quizá de la vida? Bueno creo que es una frase escrita por el crítico creo que es de L. Wiscarro me parece es un poco romántica la frase ¿no? es como plena de olores románticos supongo que habla de la pintura de esa bestia inconcebible o algo así ¿no? y sí supongo que es lo que se persigue y no se alcanza el tono utópico está claro de seguir haciendo pese a que no tienes el bicho a tiro ¿no? Sí porque al final la criatura inconcebible es la propia obra ¿no? Sí podría ser Es curioso como a los artistas os gusta mucho matizar la diferencia entre los términos improbable e imposible ¿no? ¿dónde está dónde está ahí la diferenciación? Bueno en arte lo improbable es el material de uso ¿no? o lo imposible es el material de uso ¿no? no sé quizás en las obras de arte más más logradas esto es un poco paradójico ¿no? pero el el material de la interpretación es lo que lo que se escapa de la interpretación es el propio material de lo que sucede cuando hay una cosa de arte ¿no? logrado es un poco difícil de entender pero es un poco así y bueno las predicciones en pintura no sé si dan cuadro o si dan cuadro no sé si dan arte no se trabaja con un cálculo de probabilidades cuando se pinta yo por lo menos no lo hago y pues no sé qué decirte cuando hablamos de contenido ¿qué es improbable y qué es imposible en una pintura tan tan imaginativa como la que podemos ver en la sala recalde? bueno yo trabajo siempre con la premisa como todo el mundo pero despreciándola que sí que trabajo un poco despreciando los temas y las predicciones y mi mecanismo de hacer es una especie de revuelta rabiosa muchas veces no me gusta ese término pero al trabajar girando la obra sobre cada soporte igual todo un cúmulo de datos atados de probabilidades más o menos sujetas y planteadas se van al traste de una manera para mí escandalosamente feliz a veces porque tiendo hacia la sorpresa que va apareciendo entonces voy como quitando esas predicciones o esas posibilidades que salen a la hora de trabajar ¿eso indica que no hay ninguna previsión para el final de la obra? no a veces hay una intuición que tiende a acabarla pero no trabajo como atando o calculando mucha previsión la frase al final va a ser un poco certera de buscar lo imposible porque el final del cuadro yo soy pues como decirte es una cosa que para mí es ciertamente misteriosa cuando se acaba un cuadro eso te iba a preguntar ahora esa dificultad de dar por terminada por finalizada una obra bueno además estas obras que hay que decir porque estamos viendo los cuadros porque son de gran grandisísimo formato porque son enormes y volviendo un poco a esta pregunta que te hacía a esta reflexión cuando uno decide esto ya puede volar por sí mismo ¿no? esa es la pregunta del millón la pregunta del millón la madre del cordero pues de alguna manera sí hay un blindaje formal o sea la experiencia te ayuda a saber cerrar una obra compositivamente hablando las cierras suena un poco feo pero yo creo que los productos que hago son implacables de forma pero eso no significa que el cuadro esté acabado en su significado yo trabajo despreciando el inicio cualquier cosa puede servirme y calculando un poco pesos y gravedades que es una cosa formal pero cuidando ciertas escapatorias ciertas escapatorias formales y buscando un sentido a la obra y ese sentido pues cuando aparece o rasgo algo de eso intento acabar en la obra dejarla acabada formalmente a veces no es acabar el cuadro luego puedes volver a él pasar el tiempo incluso a cabo de los años es una cosa que me ha solido pasar abrir un cuadro a cabo de 7 o 8 años es una cosa caracterológica casi que va con mi carácter no suele pasar mucho pero creo que atiende un poco a la crisis del autor crisis en el sentido de juzgar y decir ya estás acabada el mundo cambia y las obras también las personas cambian y las obras también tienen derecho a evolucionar por sí mismas tú crees bueno esto parece que casi que estamos hablando como del cuadro como una cosa orgánica o un ente bueno no es que me lo crea mucho pero sí hay algo en el pintor que quiere que la imagen vivifique sea viva y lo vivo cambia existe la frustración a veces igual de buscar unas imágenes o algo que quieras plasmar que por la razón que sea no nacen o no nacen cuando tú quieres o nacen después sí sí hay un cierto cupo de frustraciones es inevitable pero tampoco es sistemática que siempre hay como una especie de conversaciones privadas para el pintor no sé si a nivel de hallazgos en el procedimiento o de anticipaciones de visiones de una fuerza que va a caer domada en una forma entonces eso da cierto placer que te permite seguir actuando y seguir pintando pese a que si hay un cupo grande de no conseguir o en mi caso una satisfacción plena de todas maneras no sé yo creo que el arte genera grandes bolsas de angustia un poco en contra de lo que la gente piensa es así crear arte sí el arte cuando sucede no creo que cura desasosegando esto es un poco anacrónico quizás pero yo así lo veo no creo que el arte sea una panacea inmediata de felicidad inmediata no bueno vamos a ver alguno de estos de los cuadros de la muestra porque empezamos si quieres por uno que lleva precisamente el título de de toda la muestra que son las leyes de la caza que es un poco puede ser un poco el símbolo de todos los demás o como lo ves tú bueno sí da título a la muestra y sí hay como un cúmulo de procedimiento fuerte y al ser el último de los últimos cuadros podía por esto que he dicho antes de que uno lleva el cuadro anterior al siguiente podía ser el el resumen pues inevitable de lo anterior me guste o no me guste los cuadros llevan todos títulos que es el título antes del cuadro el cuadro durante antes después durante como lo llevas esto porque también los nombres son muy potentes ya bueno yo trabajo de una manera muy pánica con las obras avanzo con todo con todo lo que me encuentro luego ya se va clarificando pero los títulos aparecen al principio durante después yo creo que he convertido eso de los títulos en una especie de mecanismo de producción icónica me acuerdo que un amigo me comentaba cuando pintábamos en el estudio que yo radiaba a los cuadros que iba contando lo que iba a hacer y lo que iba a pasar yo no sé si es un residuo de aquello pero yo solo entrar al cuadro con cualquier cosa con una noticia con una palabra con algo que he oído lo apunto en la pared y esto me va escupiendo algún efecto formal ese efecto formal me va dando una nueva nombradía un nuevo nombre o sea va afuera y va adentro ¿no? al tiempo yo creo que es una especie de desgaste de la palabra para que se engorde lo plástico o algo así uso las palabras como provocación para dar trozos de imagen y el trozo de imagen para una nueva palabra entonces es un encadenamiento curioso y al final el título del cuadro puede ser el último título o ese último título puede provocar otro más que de es como dejar el título o la palabra fuera y el cuadro como cuadro una cosa es la palabra y otra cosa es la imagen intento como usar eso para desgastar la palabra sería un poco eso está bien escuchar todo esto para luego ir a contemplar los cuadros sabiendo toda esta dinámica ¿no? hay un cuadro solamente un cuadro que tiene cristal porque es un pastel un cuadro también que es un poco como si fuera bueno clarísimamente pintado creado por ti pero como si fuera un poco un punto y aparte del resto ¿no? un pastel creo que es una acuarela a lo que te refieres una acuarela está con cristal sí con dos letras con fe que puedes ver sí 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 responde un poco a esto que te cuento del mecanismo de trabajar con un título secuencializado en otro que igual remite un poco a mis inicios un poco fílmicos pero bueno ya te digo este cuadro empezó apaisado siguió volteándose y bueno pues en un momento dado apareció no se ve a primera vista pero un mapa de España anamórfico cruzado con otro y bueno ahí salió un título y luego salió otro título y bueno pues no sé qué decirte o sea las componentes formales son muy silenciosas uno puede explicar un cuadro retrospectivamente pero ese poco como decirlo me siento tonto porque manejo las manos cuando lo trabajo y explicarlo es como dar la versión una versión de lo que no es puedo explicar su mecanismo ya efectivamente bueno tenemos otros como El hambre y el hampa bastante reciente Garlanda Georgia y por supuesto Falciots del año 2000 ya ese será casi del del comienzo pues si mira estos cuadros que nombra son son grandes cuadros en formato y creo que responder un poco a tener un centro un centro muy flotante y unas esquinas trabajadas como en eje de valor recuerdo por ejemplo el que estamos viendo creo que un poco la idea era hacer una especie de contrarréplica a lo que es el formato televisivo el formato pantalla había algo de eso de conseguir una luz catódica a base de un uso de rodillos había una especie de reminiscencia de lo que es la imagen televisiva y bueno sí son cuadros flotantes este por ejemplo Garlanda que es una especie de catafalco o algo así es curioso porque la gente me suele comentar cosas de los cuadros pero en este en concreto alguien encontró que le daba frío y eso para mí sí es un comentario que sí puede es un comentario directo que sí puede tener que ver con cosas que hay en el cuadro entonces ahí sí conecto yo con el espectador o sea las sensaciones físicas de frío calor también está perdona pero tengo la garganta sí estamos todos esto también está las clases políticas está la memoria histórica están los personajes también históricos ¿no? todo esto ¿cómo te nutres de todo esto? pues bueno mira eso es material del pintor me nutro parecido a como se nutre un noticiero digamos que es la parte no importante para mí porque es una parte que la dedico al tema me sirve para titular y me sirve para o para revolver me emocionalmente si quieres pero como lo verdaderamente político para mí sería el acto de pintar o el ponerme a pintar o el cruzar dos tipos de espacio eso sí que es un acto político podemos ver a Nietzsche a figuras también de la política ahí hay todo un mundo de signos también y de datos que te pertenecen a tu interior ¿no? a tu recorrido ¿no? sí sirven para a veces para juntar dos imágenes y dar una tercera mental mecanismos un poco del cine pero no hay que hacer una lectura literal del cuadro respecto a si sale Lenin o Mao o José Antonio Primo de Rivera son iconos y son formas puestas en conjugación a veces el trabajo es intentar desviar lo que ese icono significa es un trabajo a veces muy ingenuo porque hay iconos tan fuertes que no es posible pero no es algo donde yo me identifique un cuadro no es una ilustración o yo intento que no lo sea en la década de los noventa estuviste en Barcelona ¿qué supuso esta esta estancia a nivel de creativo que cambió en tu interior? porque fue importante ¿no? intensa sí fueron años muy intensos y bueno es otra luz la que hay allí y quiera o no aunque yo trabajé en aquellos años trabajaba mucho formalmente con fracturas formales etcétera la misma luz de Barcelona hizo que los tonos fueran determinados azules o determinados colores que influyen a la hora de pintar pero mi trabajo fuerte sí era en formatos políticos en dípticos independientemente de lo que hiciera la ciudad fue muy importante para mí por no sabría decirlo una gran ciudad siempre te enseña su miseria ¿no? y es donde a veces uno se hace también pintor eso que te digo que uno se hace pintor varias veces en la vida ¿no? y hago recogir de eso en algunos momentos precisamente ahora que hablas de los colores mencionas los colores sucios ¿por qué colores sucios? ¿qué significa para ti esto? bueno es una manera de hablar hay colores como que ya tiene el nombre de marca es como técnica sería más que eso sí es hay llamo un color sucio a un color arrancado y arrancar un color es diferente que poner un color para mí es algo que tiene más que ver con es algo que no está exento de violencia ni de incertidumbre ¿no? arrancar un color está más ligado al trazo poner un color para mí es una cosa diferente por eso lo llamo colores sucios porque en el arranque siempre hay elementos residuales y yo trabajo mucho con sí de lo que ya asistía hacer otra cosa otro color sí trabajo mucho tapando tachando y todo lo que es como no tacho del todo hay partes o zonas de que no son tachadas donde arranca un nuevo cuadro y eso a veces es un grumo indefinible como un hombre de color puede ser un pardo o puede ser no sé qué entonces llamo colores sucios a eso a veces hay gamas que se llaman colores sucios ¿no? pero y cuando dices que vas pintando haciendo girar la imagen esta forma de pintar es una forma de pintar como técnica o nace del interior es más que es una filosofía vamos a decir para pintar es una técnica es una técnica o yo lo he hecho técnica o metodología puesto que que me da sorpresas también tiene una parte muy procedimental o sea dar la vuelta al cuadro mirar un espejo te da un calibraje formal donde tú atajas a la hora de colocar maclas o napas de color pero básicamente lo uso para para escaparme de un discurso ya planteado y aprovechar un otro discurso que yo no sabía que estaba ahí por eso el problema es de nuevo cómo acabar el cuadro ¿no? mi recorrido no me ha tenido una fidelidad a un patrón enseguida me encandilo con uno nuevo aunque aquel acabó como acabó pero en la sala recalde también podemos ver una película hecha por ti hace unos años en Super 8 que refleja bueno imágenes que tú grabaste con sonidos que también has recogido una especie como de colas de imagen a ti te parece que está al final de la muestra pero quizá hay que verlo al principio para tener también más datos estamos viendo ahora en imágenes esta película pues te diría un poco lo mismo la exposición está secuenciada en bucle puede ser el principio puede ser el final está pensada como esa idea que te decía de lo mismo que empuja en diferentes soportes sí como si fuera un cuadro mismo ¿no? sí hombre en realidad pertenece a lo primero que hice pero no no la pienso como un punto final ni como un ya te digo que se puede ver desde cualquier o sea el espectador puede acceder primero por ahí o por otro sitio sé que responde esto ahora que lo veo a un colapso pictórico que tuve entonces me puse a hacer films porque tachaba siempre el mismo cuadro y eso no podía ser entonces esto me sirvió para desatascarme de alguna manera ¿no? y sí son muy vivenciales aunque tengo que decir que también están blindadas que tienen tienen su ajuste formal responde un poco a mecanismos bueno ya es bastante evidente los mecanismos de los pierneros rusos de montaje de atracciones etcétera bueno también salen las urdes o sea hay un poco estas imágenes que son también de Extremadura creo ¿no? no Madrid creo que sale Madrid creo que sale la pujarra de Granada creo que sale Cádiz bueno eso me parece una especie de road movie de la experiencia y creo que lo bueno que me interesaba que era eso que te decía de la cámara como cosa pánica ¿no? o sea todo lo que no hace un cámara hacerlo porque es como evidenciar el material fílmico en sí mismo ¿no? la suciedad del objetivo esos zooms de mover la cámara como trazando con la cámara todo lo sucio en film me interesaba yo creo que estaba también o veía mucho cine italiano que me fascinaba o Chaplin que también me fascina el cual robaba muchas músicas y luego las metía en el proyecto entonces es un poco la fuerza analógica viviente ¿no? estos super 8 decías hace poco también que que los las cosas no han cambiado mucho en los últimos miles de o sea en miles y miles de años ¿no? esto ¿qué significa para ti? la el individuo ha evolucionado decías que las cosas quizá te referías a la pintura o a la propia al propio ser humano bueno creo que recordar algo como que no ha cambiado lo que es el cuerpo humano bueno quizás tenemos las orejas un poco más despegadas o más pegadas al cráneo que nuestros antecesores pero quizás lo que ha cambiado es el cuerpo o lo que hay ahora es el olvido del cuerpo o la sustitución del cuerpo por la imagen o por la letra eso se ha cambiado la pintura entrará en crisis estamos ya fuera de tiempo ¿tú qué crees? tanto que está de moda es un eslogan decir que la pintura entrará en crisis o que morirá a cada 10 o 15 años se repite en un momento dije que la pintura entrará en crisis cuando dejemos de morir pero quizás ya está en crisis la crisis es la manera de suceder el mundo y la pintura está ahí para contarlo no sé bueno pues Luis ha sido un verdadero placer y ya te fichamos como parte de Forum para el futuro muchísimas gracias y a vosotros también eso los signos los datos de Luis son los datos y los signos que tenemos todos como colectivo también Esquerricas Coagur